¡Suscríbete al canal! No, no, ya por eso. ¿Por qué viniste? A motivar a la gente que está en línea. ¡Eso es! Muy bien, ¿y sabes por qué? Porque quedan 15 días para esta gran cruzada solidaria que une a todo nuestro país, ¿no es cierto? Sí, une a todo nuestro país. Y también vine para conocer a Ale. ¿A quién? No. ¿A Ale, Ale sí? No, a una que actúa en bandera. No te puedo decir. Sí, oye, la Isidora es fanática de vampiras. Le gustaba que quería conocer a Violeta, a Vania, a los autocueltas. Sí, a la Vania. ¡Vampiras! ¡Vamira! Ahí está la Vania, dale un besito, dale un besito. Ahí está, mira. ¡Ambroso! ¡Qué rico! Abrazo gigante. Mi señora, te queremos contar que nosotros también tenemos un gran tema, que seguro va a ser un éxito de la Teletón, que va a ayudar a motivar a la gente para que ponga platitas. Quiero que la motiven. Oye, ¿y sabes por qué le va a gustar más? Porque le encanta bailar. ¿No es cierto que quieres bailar? Sí. ¿Sabís quiénes están acá? ¿Quién? Está macho. El rey. Gua, sí, tú, yo. Los turros de lingo. ¡Vamos a decir eso! Tírate letón, tírate un beso. En esta fecha los chilenos no se olviden de eso. Tírate letón, tírate un beso. Y tírate un qué, tírate un beso. Y tírate un rock, tírate un beso. Y tírate un qué, tírate un beso. Y dale Chile, tírate un beso. ¡Bravo, dale! Y tírate un qué, tírate un beso. Y tírate un rock, tírate un beso. Y tírate un qué, tírate un beso. Y dale Chile, tírate un peso Voy a ayudar a donar Que la meta hay que alcanzar Yo quiero preguntar Los chilenos, ¿dónde estoy? Voy a ayudar a donar Que la meta hay que alcanzar Yo quiero preguntar Los chilenos, ¿dónde están? Para el empresario, y para el presidente Esto es para los niños, y para mucha gente Ponen una lucha, siempre lo siente Con la fuerza del corazón que siempre lo hago fuerte Voy a ayudar a donar Que la meta hay que alcanzar Yo quiero preguntar Los chilenos, ¿dónde están? Y el chilenos, ¿dónde están? Levanta la mano y de arriba Y hace más salva, más salva Que esta fecha es el rey Que es el gentiloso En esta fecha los chilenos no se olviden de eso En la teletón, tírate un peso En esta fecha los chilenos no se olviden de eso En la teletón, tírate un peso Y tírate un qué, tírate un peso Y tírate un qué, tírate un qué, tírate un beso Dale Chile, tírate un beso Y tírate un reto, 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 y dale, chile, tírate un beso. ¡El amor de verdad novena! ¡Las y sol! ¡Arfesía Chile! ¡Pum! ¡Y el reto! Voy a llorar, a donar, que la meta hay que alcanzar, yo quiero preguntar, los chilenos, ¿dónde están? Voy a llorar, a donar, que la meta hay que alcanzar, yo quiero preguntar, con la fuerza del corazón, ¿dónde están? Para el empresario, para el presidente, este es para los niños, y para mucha gente, donen una lucha, siempre lo siente, con la fuerza del corazón que siempre daba fuerte. Voy a llorar, a donar, que la meta hay que alcanzar, yo quiero preguntar, los chilenos, ¿dónde están? De mano de la pelotón, estos machos y el rey, que chacan a la teletón, con la fuerza del corazón, y los aplausos bien fuerte. Oye, Isi, ¿te gustó? ¿Te gustó en serio? Carol Dance te tiene una sorpresa. Así hay más sorpresa para ti, porque no es la única canción que tenemos preparada para la teletón. Porque los turros, macho y el rey, tienen más. Así es, se pusieron las pilas. ¿Quieres bailar más? Sí, quiero bailar. Muy bien, nosotros nos cuadramos con la teletón, dijo macho y el rey. Oye, y aprovechamos de saludar a toda la gente de la gira, la teletón, que están en Concepción, viéndonos en estos momentos, viendo a Isidora, la niña símbolo. ¿Nos vamos, Mario? Sí, nos vamos, porque esto se llama el grito de Chile. Macho, el rey, los turros de jingo. Música DJ Beto. Dale, Isi. Isi. Nosotros somos los creadores del nuevo estilo. Macho. Y el rey. Suena el grito de Chile. 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 Prueba la fiesta en la teletón, 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 prueba la fiesta en la teletón Hoy vamos a festejar, un padre nunca hay que lograr, hay mucha gente que se va a ayudar, ni unidos lo vamos a lograr Esto es una pasión, es una canción, es una meta para la nación, es tu capa y te sienta gratis los dos Y es con la fuerza del corazón, soy al won de Chile, oh Soy al won de Chile, oh ¿Cuándo y cuándo y cuándo? Ahora, ahora, ahora Y cómo, 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 cómo Vencí corriendo frente con rachas en los que Y cuando, y cuando, y cuando Ahora, ahora, ahora Y como es, como, y como es 24.500, raza 0.3 Hay mucha gente que necesita De todo un pueblo, una luchita Si no lo pierda, manos arriba Y ahora tienes todo, no hay la alegría La fiesta en la tele Compe para la fiesta, en la tele Compe para la fiesta, en la tele Compe para la fiesta, porque esto es mundial Hoy vamos a festejar Un par de lujas que donar Hay mucha gente que va a llorar Y no lo vamos a lograr Esto es una pasión, es una canción Es una mesa para la nación Es un corazón que sienta la división Y es con la fuerza del chile Suena rico de Chile Suena rico de Chile Suena rico de Chile Suena rico de Chile Y cuando, y cuando, y cuando es Ahora, ahora, ahora Y como es, como, y como es 25.500, raza 0.3 Y cuando, y cuando, y cuando es Ahora, ahora, ahora Y como es, como, y como es 25.500, raza 0.3 Que necesita de todo un pueblo Una loquita, chile la fiesta Vamos arriba, que la tienes toda Para la alegría Venga la fiesta, el atleto Venga la fiesta, el atleto Venga la fiesta, el atleto Venga la fiesta, todo el mundo que hay Suena el grito de Chile 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 ¡Venga la fiesta, el atleto Venga la fiesta, el atleto Muchas gracias a toda la gente La fiesta, el atleto Fuerte la fuerza para los clubes Isidora, viste que teníamos Una sorpresa también para ti Isi, ¿cuál es la cuenta Donde todos los chilenos deben depositar? 24, 1500 25, 500, rayas, 0, 3 ¿Qué hay? ¿Qué hay que repita al público? ¿Cómo, cómo que repita al público? Es que el público no se lo debe a la sabena Entonces debe 24, 500, rayas, 0, 3 4, 1500, rayas, 0, 3 ¡Sí, ya se vieron! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú te la enseñaste, Isi, esa? ¿Te pasaste? Además, Caraldasio tiene una sorpresa Y yo te tengo otra Así es, tenemos dos sorpresas Para ti, Isi Mira Este lunes Comienza una nueva competencia En este programa Para que tú puedas disfrutar En tu casa Donde quieras Para que no te la pierdas Este lunes Nuevamente Una competencia Para que no te la pierdas